Ten cuidado con esa bárbara, que esa muchacha está de cara, esa condena no la para na', tiene el alma en veneno. Y si te cae chacha esa muchacha, con esa facha chacha, después de darse dos cachas, medio emborracha, con la mente cracha chacha. Y si te cae chacha esa muchacha, con esa facha chacha, después de darse dos cachas, medio emborracha, con la mente cracha chacha. Si la tata te cae chacha, después de estar la repa te borracha, guacha, que esa muchacha no se retacha, la cara te la borra en veinticuatro con menacha. Muchachos, ten cuidado con esa marimacha, engancha, esa pancha plancha, con cuatro planchas, con cuantas planchas, pancha plancha. Si no te gacha, te lleva la avalancha, cuidado que esa condena no te da revancha. Ten cuidado con esa bárbara, que esa muchacha está de cara, esa condena no la para na', tiene el alma en veneno. Y si te cae chacha esa muchacha, con esa facha chacha, después de darse dos cachas, medio emborracha, con la mente cracha chacha. Yo me pa' cinturita fina, nalga ancha, con piquete de quijote, pero ella no es de la mancha. Como Jan Chen ponse la guancha, cuidado que si te pijes, puta te engancha. Con fútbol entonces se puede salvar, se sube la nota y nadie que se la baje. Le gusta la mina y no va con el traje pa' tallar la lengua, pa' ver los dos lenguajes. Salvaje se pone en pragas en la luz, el oscuro le gusta en forma de regulo. Llena de los timones, más de lo mismo, no creo en los amores porque le da flow. Cuidado con esa bárbara, que esa muchacha está de cara, esa condena no la para na', tiene el alma en veneno. Y si te cachacha esa muchacha, con esa facha chacha, después de darse dos cachas, medio emborracha, con la mente cracha chacha. Y si te cachacha esa muchacha, con esa facha chacha, después de darse dos cachas, medio emborracha, con la mente cracha chacha. Yo me pa, DJ Spinx, se dice, DJ Spinx, se dice Spinx, ok, I'm the motherfucking bass, Ali, el ecuatoriano, world of music, capín, Visto elquila, a los males music, viva la music. Yo, mamá, shh.